Estoy feliz porque encontré un palo. Así va a arrancar el vlog. Encontré un palo. Pero es muy estético, digamos si no es muy... tipo bastón de brujo. Esto quiere decir que no tenemos contenido todavía. No, me parece re incómodo eso. Lo voy a dejar acá para que no encuentre alguien. Adiós palito, fue una hermosa venta. Bueno, me costaba. Aparte que yo toqueteando la naturaleza. No sabemos si eso lo quedó. Toqueteando la naturaleza. Hola palito. ¿Ah? Yo digo, ¿por qué sacude? Porque se me dio vuelta la cámara. Tommy, contanos dónde vinimos hoy. Vinimos a Whirlpool. Creo que se llamaba así, ¿no? ¿A cuánto estamos de tu casa? 20 minutos, estamos cerca. O sea, tampoco sé. ¿Por qué dónde íbamos a ir? Íbamos a ir a Bear Mountain. ¿Cómo te pronuncias? A la montaña del Oso. Exacto. Quedaba a 40 minutos. Había que pagar peaje. Y el hiking duraba 2 horas, tipo. No. No estamos para tanto. No. Tenemos planes. Aparte. Porque no solo somos dos caras bonitas. También pasamos tiempo con las familias. Mirá qué buenos hoppers que somos. Les estoy cocinando milanesas. Y voy a pasar el domingo a la noche con ellos. Fue... Aplausos. Entrá como canguro. Hace un stop en el medio. Mirá la cámara. Decí canguro. ¿Canguro? Sí, eso. Bueno, acá vamos a seguir... ¿Vos acordás que nos dijo por qué una señora? Por el azul. Bueno. O aquí abajo. Dijo izquierda o derecha. Left or right. Izquierda o derecha. No, me parece que era como todo el around. Dijo como... Around. Around. Vamos para abajo después. Vamos. Sí, empezó la de terror. Mira si volvemos al punto inicial. No, no, no. Vos tranqui. Vos tranqui. Mierda igual. Tommy, ¿qué preferís? ¿Vivir sin piernas o vivir sin brazos? Uy, qué pregunta. Yo creo que sin piernas... ¿Pero no podés hacer hiking? No importa. O sea, puedo decir que hay que pasión para el hiking. Es gratis, chicos. No hay muchas cosas gratis para hacer acá. ¿Puedes poner que ahora yo voy a hablar algo sobre mí? Dale. Así como que no me doy cuenta. Ajá. Y tipo, no, Ana, qué graciosa. Vos tenés que decir. Dale. Lo que vas a decir va a ser lo mejor que escuchar en la vida. Entonces, Tommy, ¿y qué pensás de mí? Eh... Que... No, que alta compañía y como esas amistades. Así, fuá. Qué bien que nos encontramos. Qué bien que hice este viaje. Esa es Ana la ponteana. Y Tommy, o sea, si vos tuvieras que, no sé, decir... Esta es la palabra que mejor describe a Ana. ¿Cómo...? ¿Cómo me describirías? ¡Pampeana! ¡Pampeana! Eso está bien. No, pero ¿sabés qué palabra te va a dar? ¡Canchera! ¡Oh! ¡Qué buena palabra, amigo! ¡Canchera! Tiene como... Sí... Ahí como... ¡Pam! Carácter, personalidad, actitud... ¡Pam! Bueno, ¿y ahora? Yo hablo de vos, querés. Pero ahora vamos a hacer... ¿Por qué se ríen? No, estás... Acá hay rastro de presencia humana. Porque esto no lo puede cortar un animal. Y acá hay astillas. Acá han pasado humanos. También los que han marcado. Para que pasemos... O sea, nos abrieron el camino, como Moisés. Ponen... Ponen un poco, eh. Ay, qué misterio. Moisés... ¿No viste las novelas? No, esa era Zeus. Zeus... Entra. Slow motion. Slow motion. Slow motion. Nadie te dijo que hable. Repetí. Repetí. No, no, no. Repetí el aleteo. Ok. Bien. Ahora... Sonido. Corré como si hubieras visto tu presa favorita. Nooo. ¿Qué carajo un dinosaurio? Es... Boludo. Pero no. Vos acabas de ver eso. Era enorme. No jodas. Las valles. No, no jodas, boludo. Eras muy grande. Queremos a las valles. Pero ves que tenía el coyote y ahora hay un dinosaurio, boluda. Es un velociraptor. ¿Esos dinosaurios que vuelan? Me parece que sí. Esperá. Hay que llamarlo. Ah... Ah... Eso fue una patoteada así entero. ¿Qué era eso? No sé qué era. Entero. Entero. Empatotero. Empatotero. Uh... Ah, qué profesional este cano. Ay, la concha. Chicos, ¿qué es esto? No, hay mojarritas. No, no, no. Pero vos viste lo que saltó recién. No. Ay, ya veo que hay cocodrilos acá, Tommy. Ay, no. Yo te... Yo te protegeré. Miren, hay renacuajos. Eso era renacuajos, no mojarritas. Renacuajos, ¿qué son? Son re grandes. Yo era culo, creo. Bueno, Tommy. Yo me lo digas así. A ver si no... Eh... Higienizamos. Baby, no me llaves que yo estoy ocupada. Olvidando tus males. Ya recibí que son... No, no. Seguí, seguí, por favor. Seguí. Seguí, por favor. Seguí. Mirá turbia la doña esa que nos recomendó este lugar. O capaz que no era este el camino, pero bueno. Dijo que era este. Dijo... Por lo que describió... Yo me lo imaginé mejor. Tengo expectativas muy altas. Me dijo como a ella tiene nice. Y nice, boluda. Eso es un desafío. Bueno, ella vino a pasear el perro. Es bien como un palo, ¿sí? ¿Por qué así que así? ¿Tú me vas a defender, boludo? Si un... Un monstruo. Ah! Se escorría. Se escorría. ¿Cómo es? Nos cagó la doña. Hay un parking. Pero... Pero no, ¿qué? Salí. Pero yo no puedo creer la mala leche. ¿Qué hace? Bueno. Hay agua. Bueno, acá quizás será... Hay un bote. Ah... ¿Dónde se viene el bote? ¿Vamos a churrar un bote? Creo que esto, a esto se refería. Pero bueno, antes... Ah, mirá. Qué bonito. Vení, tome. ¿Qué? Ya puso. Hace calor así que... Mirá. Fauna y flora local. Vamos a dejarla... Que ella está toqueteando. Las conchas. Está toqueteando la concha. Ay, pero mirá, mirá, mirá. Ay, qué asco aquí. ¡Se mueve! ¡Ew, no! ¡Horror! ¡Malga! El caracol tipo la coca. Acá están los logs. Sí, debe ser por acá. ¿Esto es? ¡Ah! Voy a chequear ahora en el... Soy el mapa, soy el mapa, pero... Porque ellos se mandaban. Capaz estamos en una propiedad privada. Y sí. Chicos, esto no está guionado. Pre-property. No, tenés que volver. Pero mirá. Ilegal. Hemos llegado así a Cataratas del Niágara. Qué hermoso. Pero mirá qué linda vista. Claro, esta toma te digo preciosa. ¿Querés sacar una foto? No, te agradezco. ¡Te tocó la mecha! ¿Cuáles son las teorías conspirativas que nos trajeron a este lugar? Que de hecho está mal. Pero es propiedad privada. Pero es tan lindo. Pero es muy lindo. ¿Por qué nos privan de esto? ¿Y por qué somos argentinos y rompemos las reglas? ¿Por qué? ¿Por qué se puso tan comunista? De repente. Pero mirá. Flora y fauna. Y fauna. Y fauna. Homofobia. Esto es un ataque a homofobia. Me cayó en la cara. ¿Ah? Das Vallece. ¿Sabés qué? Esto es más una granada porque es grande. Das Vallece. Este va a ser el trailer del video, tipo. Estamos entrando. ¡Vamos a morir! Rápido, Ana. ¿Pero por qué? Tengo que caminar el doble ahora. Y bueno, más ejercicio. ¡Sí! ¿Querés la ciudadanía sí o no? ¡Sí! Dijo nadie nunca. ¿Para qué se creía que era en este país? Volví a entrar y mostrame eso. Prende la cámara y hagamos una pic. ¿Para qué quieres que le aprenda todo esto? Yo tengo algo para decir de la cultura americana. Para acá, ahí está. Dime. Es cortal. Bueno. Le tuvo que pegar una sacudida a la cámara. No, no. Tengo algo para decir de la cultura americana. Que ellos te elogian. Cualquier cosa. Vos vas a buscar a las nenas de escuela y te dicen ¡Oh! ¡Gracias t-shirt! ¡Hm! 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 que a la señora que nos recomendó este camino que terminamos una propiedad privada por acá ya estamos por volver donde hablamos que capaz no tenemos que doblar dijo a la derecha aparte usame la referencia de los colores que están por algo no tipo agarre el azul seguí por el amarillo acá que encontramos la división camina liviano como si estuvieras caminando sobre unas hojas de papel esto es una clase de teatro sonreír no te vayas del plano sigamos en el plano sí sí ahora sentiste libre una propuesta ponerle yo sé que hoy les voy a cocinar y van a estar como guau que manjar que igual es rico le va a ser menos a napolitana que es algo rico pero si es igual yo creo que lo que pasa es que no tienen paladar en la comida particularmente literal le tuve que cocinar fideos a los nenes una vez y es tipo fideos sin nada fideo así triste por poner una mantequita un quesito arriba algo un cariño como nos salvó la gopro en este canal che yo ya le dije a ana cuando cobre la mitad de para ella más o bueno el porcentaje lo vemos yo no estoy acá por la plata listo no cobras quedo en cámara estoy por otras cosas no sé si estás dispuesto a pero si me vives diciendo que no no ¿vos podés pagar la plata? ¡pagá la plata! hacia adelante manos sobre tus rodillas eso es saco cola me toco cola no, yo te digo yo vine a fines de la primavera ahí va totalmente horroroso bueno me pegué una desilusión que me volví a los 10 minutos ellos están re contentos de estar en estados unidos una verga bueno pero ahora se viene el otoño y se viene la parte más linda es que no todo es lindo en estados unidos no 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 romanticemos en estados unidos chicos no no romanticemos nada en general digamos salvo mi canal ¿qué hace? ah no, la perdí, la perdí por un momento una cosa que a mí me parece rara también a ellos les parece que manejar dos horas es un montón y no es nada no, como dicen, queda re lejos te vas por la autopista y te vas por una hora y media pero nosotros nos manejamos esa de quemu quemu vamos, aparte de caballo, lo que sea caballo ui después te doy si, chao chao pero bueno, nada, cosas que relativo, no tienen como relativo ay, mi borra, mi relativo como que? muy domingo chico está complicado ya te cansaste ya está ya caminé mucho ya podemos volver chico no muchos cabios ayer claro ya se hacían los fitness ahora ah, claro, tenés razón que ayer ayer ciudad es como... 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 y acá porque tenemos... una para allá y otra para acá que decida el público elige tu propia aventura ah! un videazo, volvían después seguían yo creo que a la derecha ah, no está bien, si entramos hay Tinder me mandan un mensaje bueno bueno, la naturaleza ha llamado el grito de la pachamama viste? a la derecha pero también creo que si cortamos igual en chequeable porque capaz que terminamos en un manicomio a la derecha amigos así caminan los gays no me digas ¿hay muchos gays en San Justo? no, somos 5 somos 5 los tenía re identificados no, ahora salió como una nueva camada de gays ¿y son todos varones o gays mujeres? no, hay más presencia de mujeres pero la mayoría son hombres tema que claro, no acá más son como todos muy pibitos entonces como bueno no, esperá unos años ah, por eso te viniste, culiao un año tengo que votar, bro porque es largo creo que de eso habrá ahora, señora ay, bancos, ¿cómo nos invitan los bancos a sentarnos y reflexionar? ¿vamos a hacer eso? me gusta me gusta reflexionar hazme una transición transiciones para, para hola tengo que hablar hola voy a recitar una parte, una prosa de Martín Fierro y dice así atención pido al silencio hoy silencio a la atención que voy en esta ocasión si me ayuda la memoria a contarles que a mi historia le hace falta lo mejor tú primero, amigo encima piedras, muerte, barro, humillación o sea, ninguna es una buena nada es que una buena combinación haga pero bueno nos tomarán una foto es un niño es un perro y una madre no es la doña ¿es tu doña? no, la doña no, mi doña no ¿es tu doña? sí, tengo una ahí va ¿eres la doña? no, no es la doña ¿es tu doña el perro? para mi la doña no, pero tenía un perro más chiquito deberíamos dejar mirar tan creepymente ¿qué estás grabando? vos te estoy grabando está, está agarrado el plan hemos presenciado más avistamientos de personas identificadas asumimos yankees pero por ejemplo yo digo por el inglés nuestro inglés es tan bueno que yo me confundo o sea, alguien que no nos conoce puede decir esto sí, es que a veces nosotros intentamos hablar inglés entre nosotros porque nos olvidamos que somos argentinos somos tan buenos que es como la resaca de risa tenés que como que largar es inglés tenés que explicar el concepto de resaca de risa resaca de risa es un concepto la resaca de risa es cuando estás muy tentado te tentaste estás con alguien media hora juega juega que no paraste de ver la cara en un momento como que te cansas de reírte estás como ahí descansando pero al ratito te viene como el como que se dice riendo te es el momento de resaca de risa todos saben quién manda en esta school porque nosotros somos gente cool gente que siente con sangre caliente que quiere hacerse oír sea como sea aquí aquí no entran feas fuera esa fea fuera esa fea aquí no pueden entrar nadie pasa de esta esquina aquí mandan las divinas porque somos gasolina la de Lauren Norman es una anagrama no es una anagrama para Nisman no no amigo no que yo estaba por decir forever smile pretty girl so smile pretty girl muy nuevo porque esto fue hecho en abril cuando ya se murió se ve nuevo claro era todo la madre en este momento se me rompió el hiervelo no no se me salpicó la botella no pasame la botella no pero está llena hierba boluda para que la quiera agarrar no quiero venir acá a desconectar la naturaleza y así te paga la naturaleza yo digo voy a tener buen karma voy a cocinar esta familia pero la puta más bueno ve el pedazo de hongo que hay allá se ve está todo allí si se ve es muy raro bueno algunas hijas parecen hongos algunas que parecen hongos no si obviamente porque y lo confirma tipo por si quedaba alguna duda pero tiene ya una forma medio como hongosa el hongo quede interesante ese hongo ¿no? desfile de moda no porque yo para esto necesito personificarme ¿por qué lastimas a la naturaleza hija de puta? estás frente a un vegetariano lo que va a hacer es muy gracioso sí pero para mí tenemos que ¡ay la! 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 ¡ay nadie! ¡ay la! ¡ay la! ¡ay la! ¡ay la! ¡ay! me da miedo te bosquear ¡ah! ¡ay nadie me fue todo el perro cornudo lo puedo hacer yo atrás tuyo No, ah, yo soy el de la idea Escupiste toda la mano Sí, con esto me sentí No, cortá Yo pensé que estaba en confianza Me da mal el palo Y yo la... Yo me la sé de memoria ¿Cómo te me acordaste lo que... No estamos, no, redondeame la... No estoy fuera de estado, yo soy au pair No, estaba cuando yo era chiquito Yo miraba Disney, colonizada de chiquita fui ¿Qué viste? ¿Violeta? Vi violeta La nombrás y me caigo Decir violeta de vuelta Pero para, yo ya tenía como... Iba a primer año cuando estaba violeta Ah, era bastante La miraba en secreto porque nadie podía saber que era homosexual Yo miraba violeta Yo no miro violeta, miro azul Miró fútbol Miró fútbol Ay chicos, qué difícil que está poli Sí, sí Pará, todo este contexto Decidimos no completar el recorrido Estamos volviendo, estamos cansados chicos Somos au pairs Íbamos a tomar el helado, güey, no No, porque los au pairs vivimos cansados Quiero decir que no nos tomamos la caminata en serio Porque qué hacemos Venimos y hablamos pelotudeces Entonces, todo el momento Tipo, subida, bajada Lo hacemos riéndonos Y claro, hacemos dos pasos Y ya decimos No mamá, venimos a buscar No Mami No, no quiero ser Que de hecho, te mando un saludo si ves este video Ah, saludo para Kemu Kemu Que gente cariñosa la de Kemu 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 tiene aguante Tiene mucho aguante Ustedes sabían que Kemu Kemu Contalo, Tommy Ah, Kemu Kemu Apareció en Tinelli Con una, tengo que decir Una coreo muy muy buena Y creo que ha llegado hasta, no sé si la final Pero bien arriba Busquen en YouTube Kemu Kemu Bailando por un sueño O Baila Kemu Y apareció mi boludo Tinelli No, no, no Igual que buen título Baila Kemu Kemu Para un reality de Kemu Kemu Tipo Me está dando una idea Multimillorale Si usted eslizando Si un productor de Kemu Kemu Eh, Tuki Hace ese programa Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se reviste la misma historia Ya no puedo más Ese me está guiando Yo confío en tus instintos Vos seguí Seguí la línea amarilla Seguí la línea amarilla Ay lira Ay la Ay la Ay la